En Domingado Y de camino se le apareó un Ñandú Que era un viejo conocido, costas del Cuñapirú Y de camino se le apareó un Ñandú Que era un viejo conocido, costas del Cuñapirú Por la gallera se decidió el Ñandú Pues traía en las maletas un bonito giro azul Por la gallera se decidió el Ñandú Pues traía en las maletas un bonito giro azul Pero una penca le atrajo a Don Tatú Cuando relojeó el apronte de un overo como Luz Pero una pesca le atrajo a Don Tatú Cuando relojeó el apronte de un overo como Luz Las Californias de Cerro de Lombú Trajo bichos de muy lejos hubo hasta de Paisantú Las Californias de Cerro de Lombú Trajo bichos de muy lejos hubo hasta de Paisantú En Domingado y con su bolillita azul Rumbeando a unas Californias ha pasado Don Tatú En Domingado y con su bolillita azul Rumbeando a unas Californias ha pasado Don Tatú En Domingado y con su bolillita azul Rumbeando a unas Californias ha pasado Don Tatú En Domingado y con su bolillita azul Rumbeando a unas Californias ha pasado Don Tatú En Domingado y con su bolillita azul rumbeando a unas californias ha pasado el domingado y con su bonillita azul